El 26 de febrero de 2019, la Fiscalía General de la República amplió su solicitud de extradición contra Karime Macías al gobierno de Irlanda para que interviniera en su captura. Ese mismo día, un medio mexicano recibió una supuesta carta escrita por Javier Duarte desde el reclusorio norte en la que negó las acusaciones del gobierno de Veracruz en contra de su expareja y aseguró que su familia tenía una vida austera con 180 mil pesos al mes. Desde el inicio de su proceso judicial, la defensa de Karime Macías ha sostenido que los contratos por los que se la acusa no fueron firmados por ella, toda vez que en su cargo no tenía participación en decisiones administrativas. Su defensa también descarta el testimonio de Juan Antonio Nevi Diff, exdirector del Diff.